El arte es una expresión vinculada a la vida espiritual, a ver la dimensión o escondida de la realidad y sacarla fuera, hacerla visible para descubrir una realidad que de alguna manera compense la vida que nosotros queremos verla en una dimensión más atractiva. Cuando salí del colegio del internado al que estuve estudiando durante toda la secundaria, había épocas difíciles en Bolivia, había la revolución del 52, había la alteración del orden que afectó a mi familia y los claves del lugar donde debía haber estudiado cambiaron y fui a Chile, a Santiago, a estudiar una carrera que no logré consolidar de ninguna disciplina y en un periodo de desconcierto, de pérdida de una orientación sobre lo que debía hacer, que me fue revelado en sueños, un sueño que tuve permanentemente con el toro. Este toro era un símbolo de la percepción, de la creatividad del ímpeto con el cual pude identificar mi vida alrededor de las artes, de la vida de la pintura. Lo que me gusta de ser un artista es, primero, que es ejercer una profesión o un oficio con absoluta libertad y bajo mi elección personal y responsabilidad. Yo soy responsable de todo lo que he pintado, bueno o malo, y lo que me gusta es la libertad con la cual he actuado. La mujer siempre ha sido un símbolo de importancia vital para mí. Y ha sido llevada a la pintura a través del dibujo y a través del óleo. A mí me interesa que recuerden de la pintura que he hecho, a la que les he dedicado todos estos años, está determinada por mi fascinación por el paisaje y el contexto boliviano donde yo he ejercido mi oficio. Que la recuerden con un esfuerzo de describir la realidad boliviana a través de la pintura con una interpretación del paisaje y de las figuras. Es seguir aquella conseja de Cervantes, del Quijote, que dice, cuenta la historia de los otros, es decir, de lo local a lo universal, universalizar lo local, lo cotidiano del espacio que le toca a uno vivir.